De acuerdo, continuamos... Vamos a continuar con las aventuras del Nathan Drake... ...en Buscando una paliza... A ver, ¿Quién me suena el teléfono? Mis disculpas... ¿Saben qué? Le bajo el volumen y se queda en vibrador y ya está. ...en Buscando una paliza... Ok... Listo... A ver... ... ... ... ... ... ... ... ... Eso dolió... ... ... Bien... ... ... ... ... ... ... ¿Dónde estás? ¡Con mucho sigilo! 30 baja con una MK ¿De dónde salió eso? ¡Oh mierda! ¡Hijo de su madre! ¡No! 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 una cosa así qué hijo de su madre ay este tiene una escopeta a 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 se me está cayendo el internet otra vez. A ver... Ah, parece ser que no he perdido conectividad. Qué bueno. Lleva al prisionero a la bodega. La bodega, eh. Gracias por el consejo. ¡Marco! ¡Marco! ¡Marco Polo! Mierda. Está bien. Intentémoslo despacio. ¡Marco Polo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué hijo de puta! ¡Lo tengo! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Ven! ¡Mátame! ¡Dale! ¡Mejor me mato yo! ¡Lo tenemos! ¡Suscríbete! 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 Antes eran blancos, ahora son negros. ¿Qué nos detiene? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Al suelo! ¡No! ¡Ah, joder! ¡Hijo de puta! ¡Oh, Dios! Bueno, eso sirvió. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, por favor! ¡Cada escena de estas es un lío! Bueno, por lo menos empezamos desde acá ya. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Abajo! ¡Ahora! ¡Manténganlo en la mira! ¡Aj! ¡Me pudre esta escena! ¡Aj! ¡Me pudre! ¡Vamos para allá! ¡Oh, no! ¡Manténganlo en la mira! ¡Manténganlo en la mira! ¡Manténganlo en la mira! ¡Está acabado! ¡Me pudren estos tipos de la armadura! ¡Oh, grate! ¡Oh, grate! ¡Manténganlo en la mira! ¡Manténganlo en la mira! ¡Ostres condiciones en la mira! ¡Felicidades en la mira! ¡Oh, grate! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, 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 bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué pedazos de mierda que son! ¡No puedo! ¡No puedo con esto! ¡Es mucho tiroteo junto! ¡Carajo! ¡No puedo conozcarnos! ¡No puedo conozcarnos, palツ gozón! ¡Gracias! 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 ¡Nos unimos! ¿No te das cuenta? ¡Gracias! ¡Fegale! ¡No tendré! No, 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 no. Tengo que salir de aquí. ¡Vamos! Me ahogo, me ahogo, puta madre, ¿dónde voy? No, ya me ahogo. Algo tengo que hacer, pero adónde tengo que ir, no tengo ni puta idea. No sé, ¿a dónde voy? Sí. Producto de ventilación. ¡Joder! ¡Qué locura! ¡Por Dios! No puede tener tan mala suerte, por favor. ¿Dónde se sube? Ahí vamos. Vamos, arriba. Ahí va. ¡Ay no! Por pendejo me pasa esto, solo por pendejo. Dios santo. ¡Aquí yo! ¡Vamos! 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 No puede ser mucho peor que esto. No puede ser mucho peor que esto. no me voy a morir un montón de veces eso es ego no puede ser mucho peor que esto ya sé ya sé de la soga, a ver. Sí puede. ¿Qué tal eso? Bien, es hora de salir de este acuario. ¡Jarmut! ¡Nos vamos en el infierno, Habibu! ¿Habibu? ¡Hijo de puta! ¡Oh no! ¡Trópico de perra! ¡Oh no! ¡Trópico de perra! ¡Joder! Con el agüita, la saquia y todo esto. ¡Oh no! ¡Trópico de perra! ¡Nos vamos en el infierno! ¡Nos vamos en el infierno! ¡Muy atrás, casoséis, tienen compandos! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Oh! ¡No me dan. ¡No me dan. ¿A dónde llegamos? Sal de aquí. ¿Cómo va todo? ¿A dónde llegamos? Parece Arabia. Bueno, bueno, sí, sí, entiendo. ¿Puedes irme a ver? ¿Querías llamarme si algo cambia? Oh, Dios mío. Debo irme. Nate. Pensé que esto estaba mal visto. Cállate. Joder. Joder. Realmente pensé que esta vez no volvías. No. ¿Estás bien? Sí. ¿Sally? Está vivo. Gracias a Dios. Pero lo capturaron. ¿Qué? ¿Dónde? Están en una caravana hacia el desierto. ¿Debemos ir? No. 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 No es. No está bien. Vamos. No creo que tengas condición para ir, hermano. Salieron al menos dos días antes que nosotros, así que no podremos alcanzarlos. ¿Debemos intentar? Escucha. Tengo un plan. Pero solo tendremos una oportunidad. Bueno. Están cargando un avión en el aeropuerto. Le arrojarán provisiones a la caravana. Debemos subirnos a ese avión. Exacto. Eso implica saltar en paracaídas, ¿no? Y sí. No va a quedar de otra. Sí, mal. Bueno, me tomaría un vaso de agua y después vamos saliendo. No, no, no. No. Mi contacto en el aeropuerto dice que el avión sale recién al amanecer. Mientras tanto, trata de dormir unas horas. No, no me parece una buena idea. Vamos. Sí. Él llamará si hay novedades. Realmente ibas a hacer todo por tu cuenta, ¿no? Por Sally. Sí. Me gusta como piensas. Lo sé. No, yo... Quiero decir... Sé lo que quieres decir. Lo siento. Lo sé. Ok. Ahí está el traje que él tenía. En la portada. Bueno, toma. Oye... No quiero tener que usarla. Lo sé. Tenemos que movernos con cuidado. Si descubren que queremos subir al avión, estamos muertos. Triste que no me haya visto a nadie durante todo esto, pero bueno. Un intento... Un intento... No vamos a ir por aquí. Por aquí. Creo que podemos atravesar el edificio. Muy bien, buena decisión. Ayúdame a levantar esto. Bien, pasa por abajo. ¿Lo lograste? Bien. Muy bien. Muy bien, dejémosla abajo. Parece que hay una salida del otro lado. Un tesoro. Un tesoro. Un tesoro. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy muy bien. ¿Cuántos tesoros vamos? Veinte de cien. Joder, son cien tesoros este también. Parece que podemos salir por esa ventana. Pero necesitamos subir hasta allí. Si lo pongo en punto muerto, creo que podemos empujar esto. Ven, yo empujo. Tú manejas. Ok, vamos. ¿Hasta dónde? Ya casi estamos. No te detengas. ¿Te molestaste en buscar las llaves? Sigue adelante. Bien, manténlo firme. Voy a subir al techo. Apúrate, apúrate. Se desliza. No lo puedo sostener mucho más. Dios, eso dolió. No. Nosotros solucionamos traps. Vuelve. Vale. Vamos a lavar. Tu... No tequiera. Tu te站 a lavar. No, hagas. Tu te vas a lavar. Mira que avión grande Espera un momento, abriré la puerta Abre la puerta, Nate ¿Esto era así? Gracias No mierda, abajo, abajo, detrás de ti Entren Perdiste Perdiste, vuelve, Dios mío Gracias No mierda, abajo, abajo, detrás de ti Cuidado Abra el fuego nombrado y arriba, abajo, detrás de ti Wow ¿Tú estás bien? Sí, ¿y tú? Estoy bárbaro ¿El coche de nuevo? Sí, creo que podemos hacer lo mismo Ok Pero si no le pones la marcha atrás Se va a ir contra la puerta O al menos eso creo Y ahora es cuando se complica la situación ¿Quién anda? Me la vengo haciendo Como puedo Al menos así vale la pena Aunque bueno, es medio Imposible hacer este juego en total sigilo Ok Vamos a ver Si podemos pasar de esta zona Mierda ¿Cuántos hay? Demasiados Tendremos que pasar por aquí haciendo el menor ruido posible A ver Hay uno por allá Uno Me dio mucha risa cuando Elena dijo que se desliza Totalmente Porque aquí Tío mío Los chistes de doble sentido en realidad son de Zully No de Elena Bien Tengo uno aquí Y uno allá Si logro hacer bien esto Podré noquearlo sin llamar la atención Tema como siempre Tema como siempre Vas a esperar en el momento correcto ¿Qué fue eso? Mierda Nos descubrieron Cuidado Nate Ah si Ese fue el factor sorpresa Mantén la cabeza baja Empezó la fiesta Aquí se va a complicar Ah y tratar de saber dónde están todos Todo el tiempo No va a ser posible Eso y el hecho de que este juego Le encanta manipular posibilidades No va a ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién anda ahí? ¡Mierda! ¿Dónde descubrieron? ¡Ah, sí! ¡Ese fue el factor sorpresa! ¡Mierda! 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 ¡Oh, oh! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Hijo de tu perra madre! ¡Oh, oh! ¡Diablos! ¡Atrás! ¡Ay, por Dios! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ok, dejaré este episodio hasta aquí y continúo en el siguiente porque ¡Madre mía! ¡Qué puto horror! ¡Qué puto horror! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Mierda! ¡ mittlerweile! ¡Buenas conclusiones ! ¡No! ¡cient às d nenos, ¡sın! ¡Esta teraz! ¡Hum! ¡Ya! ¡Buenas conversas! Gracias.